¿Qué es la música para ti? Pregunta el brillo de tus ojos claros. Música para mí es la vida, sentimiento idolatrado, trino de abecilla cantora, baile flamenco gitano, eo auresco euskaldum bravío, jota de cualquier terruño amado, ópera, concierto, zarzuela, ropa, sodoble, fandango, boleo, tango, vals, isa de aire canario. Sardana es en Cataluña, muñera en suelo galaico, y un sinfín de ritmos más, todos no puedo versarlos. Es lamento, llanto, risa, silencio, muerte, tránsito, alegría, dolor, angustia, río vertiginoso, calmo, remanso, ola marina enamorada que besa el acantilado. Es poema, verso, rima, flor hermosa, rezo, salmo. También a veces es fin, desamor, desencanto, desenfierno, paraíso, amor, refugio, milagro. Música es la vida misma, jamás llegues a dudarlo. Yo no podría vivir sin su magia, sin su encanto, y mucho la necesito, y mucho la estoy amando. Esto es la música para mí, verso hoy involucrado, tras resolver la incógnita, supongo, del brillo de tus ojos claros. Música